Luego de la firma del convenio interinstitucional entre el GAC municipal del Cantón Milagro y la Fiscalía General del Estado, el fiscal y la alcaldesa se dirigieron al cementerio para realizar una inspección a la morgue. En esas circunstancias, el nuevo médico legista, doctor Luis Ruiz, se encontró con la novedad que estaba listo, por desgracia, el cuerpo de un hombre para que se le realice la autopsia, como en efecto ocurrió. El día de hoy se ha firmado un convenio interinstitucional en donde la Fiscalía y el municipio vamos a trabajar coordinadamente en relación a los peritajes de necropsia. Lamentablemente el día de hoy ha fallecido un ciudadano de una edad de 53 años. Se procede hoy, exactamente hace una hora, procedemos a hacer la autopsia médico legal. Se aceptó los procedimientos correspondientes y se entregó la papeleta. Me supo comunicar el familiar que si había que cancelar algo. Dije no, que esto es totalmente gratis. Y esa es la función de nosotros, ¿no? Podemos colaborar, hemos colaborado y el ciudadano se fue tranquilo. En referencia al ciudadano, este ciudadano ha presentado como causa de muerte, fallecimientos, heridas por accidente de tránsito. Cabe recalcar que nosotros también tenemos que hacer las autopsias de tipología de violenta. Ciudadanos que han fallecido y no estén dentro de sus 24 horas. Es decir, se va a hacer la autopsia médico legal. Vamos a estar aquí en esta ciudad de Milagro, dos médicos legales de 8 a 5 de la tarde. Y horarios especiales o sabio domingo o feriario vamos a colaborar conjuntamente con el municipio con el traslado del médico forense, que no solamente va a ser la autopsia médico legal, sino también se van a realizar los peritajes. En este caso se va a formar la SAI o WAPI. Son unidades de peritaje integral donde se van a hacer los exámenes de delitos sexuales, agresión física intrafamiliar, exámenes de delitos por accidentes de tránsito, autopsia y las exhumaciones y las negligencias médico-legales. Es decir, prácticamente se va a hacer todo lo correspondiente a lo que es medicina legal. No solo las necroxias que existen en el momento, son todos los peritajes. En relación a la tipología de las necroxias, tenemos que el municipio va a colaborar con los tanatólogos forenses, en este caso van a ser tres personas, las cuales van a ser la encargada de recibir el cadáver y ayudar a realizar las autopsias médico-legales. Normalmente las autopsias médico-legales se las van a practicar de 8 a 5 la tarde. Es ahí que el municipio va a arreglar la morgue que tenemos actualmente con unos frigoríficos para poder guardar el cadáver y aparte los equipos necesarios para hacer ese procedimiento y las neveras para mantener las cadenas custodias de las muestras que se van a sacar. La noticia de la presencia del nuevo médico-legista en Milagro causó satisfacción en la comunidad. Vicente Peso, Telemilagro.